La detención de los líderes 1 y 2 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, desató la ira de las huestes de la disidencia magisterial, no solamente en el estado de Oaxaca. Se vio en esta detención, en esta actuación de la Procuraduría General de la República contra los dos dirigentes de la CENTE, se vio la maña del sabadaso por parte de la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, pero también se ve el puño de Núñez. Aurelio Núñez, el secretario de Educación Pública, está mandando a través de la autoridad judicial un mensaje muy claro a los rebeldes del magisterio oaxaqueño. O se alinean o se alinean. Es más, los que tienen delitos con la justicia habrán de pagarlos. Mi pregunta es, como decía Benito Juárez, ¿a los enemigos la justicia a secas y a los amigos justicia y gracia? ¿Está aplicando en este caso un mensaje a todo el magisterio rebelde en Chiapas, Michoacán y también el estado de Guerrero, donde están las huestes muy bravas? Pues hay que leerlo de esa manera. A los maestros Núñez y Francisco Villalobos les encontraron trastupija y medio, malversación dolosa de dineros obtenidos con facturas ilegales para hacerse de comisiones de recursos y con eso financiar no solamente las manifestaciones del magisterio o de la CENTE, sino también, en algunos casos, recursos personales. Esta es la bronca que está viviendo hoy el gobierno, al que no le tembló la mano para aplicar la ley. Pero repito, hace un año, cuando Chuaifet era tartamudo, no ocurrían las cosas en este talante. ¿Por qué? Porque había en medio elecciones. Ahora que ya pasaron las últimas, las de 14 entidades, en ellas 12 estados para escoger gobernador, ahora sí al gobierno dejó de temblarle la mano y, vuelvo a repetir, recurrió al puño de Núñez.